¿Qué es la Asociación de Médicos Municipales del Hospital Gutiérrez? ¿Qué es la Asociación de Médicos Municipales del Hospital Gutiérrez? ¿Qué es la Asociación de Médicos Municipales del Hospital Gutiérrez? ¿Qué es la Asociación de Médicos Municipales del Hospital Gutiérrez? ¿Qué es la Asociación de Médicos Municipales del Hospital Gutiérrez? ¿Qué es la Asociación de Médicos Municipales del Hospital Gutiérrez? ¿Qué es la Asociación de Médicos Municipales del Hospital Gutiérrez? Y bueno, sobre todo los residentes, que fueron los que estaban de guardia en ese momento y empezaron también a sentirse mal. Porque lamentablemente, a pesar de la gravedad de la situación, la dirección del hospital, por un lado, digamos, no se convocó al SAME, lo cual hubiera sido muy importante, porque a los adultos los atendieron los pediatras del hospital. Me refiero tanto a los adultos enfermeras, residentes y cuidadores, lo cual es gravísimo, porque obviamente, aparte de estar totalmente desbordados y sobrecargarlos, que hicieron un esfuerzo titánico, vuelvo a agradecer el trabajo que hicieron los compañeros de guardia, pero al mismo tiempo no son médicos adultos. Totalmente, pero aparte, todo en un intento de ocultar lo que está pasando, ¿no? Totalmente, totalmente. No solamente no se llamó al SAME, creemos que no se llamó justamente para ocultar, porque en general cuando va al SAME y Crescenti y las ambulancias del SAME, es inevitable que salgan los medios. Sino que aparte de eso, la dirección del hospital al otro día, o sea, el jueves a la mañana en el pase, que se hace normalmente, planteó explícitamente que esto podía salir solamente por prensa salud, que es como el medio del gobierno de la ciudad, y que no podía salir en los medios. O sea que nos pareció muy grave que desde la dirección del hospital, que representa al gobierno de la ciudad, obviamente, que esto es un acuerdo con el gobierno de la ciudad, en vez de tener el centro de la preocupación, como teníamos todos, en la gravedad de la situación y en asistir lo mejor posible a los pacientes, a las familias, a los residentes y a las enfermeras, había mucha preocupación porque no trascienda. Y aparte, Gaby, esto, bueno, después fueron los bomberos, al otro día se evacuó también la sala de arriba, perdón, la sala de abajo, la sala 4 está arriba, la sala de abajo, pero dentro del mismo edificio que es la sala 5. Lo que pasa es que contanos un poquito la situación en principio del hospital, porque justamente de todo esto, a ver, porque presupuesto nos falta, ¿no? En la medida que vemos que Rodríguez Larreta se la pasa inaugurando boludeces, poniendo bolas de hierro que la fabrica la mujer de él, es un poco como un negocio familiar, ¿no? Pero realmente no es que en la ciudad de Buenos Aires vive, ¿viste? Está en el monte de los Arales, allá abandonada, y no hay quien le pueda dar un mango para que todo esto no suceda, ¿no? O sea, realmente forma parte de la política de vaciamiento, ¿no? De que, bueno, que el que va al hospital público en ese lugar es pobre, así que si se muere o le va mal, mejor, ¿no es cierto? Totalmente, Gaby, es muy grave. La situación edilicia, no solo de nuestro hospital, sino de los hospitales en general, es muy grave. La situación fue que aparentemente se perforó, o sea, quisieron prender la caldera, porque hacía frío, esto ocurrió tipo 4 de la tarde, entre 3 y 4 de la tarde del 19 de abril, y en la serpentina había una perforación, la serpentina que se intentó conectar con lo que sería el aire acondicionado de calor, y ahí se produjo la fuga de monóxido de carbono. Claro, pero yo te preguntaba de esa fuente, ¿no? ¿Cuál fue la fuente del monóxido, digo? Perdón. Mira, aparentemente la caldera, pero la verdad que no está claro, no tengo claro. Pero lo que sí está claro es que no es la primera vez que pasa, y en septiembre del 2013 hubo otra situación trágica de pérdida de monóxido de carbono en la sala de neonatología, ¿sí? Y en el 27 de enero de este año, hubo una compañera, una médica de consultorio externo, que fue a llevar un paciente y hacer una consulta a traumatología, y cuando estaba entrando a la sala de yeso, le cayó una madera en la cabeza de 10 kilos de peso, que hubo que suturarla en la guardia. O sea, son accidentes muy graves que le pasaron a compañeros y a pacientes estando, bueno, trabajando o asistidos por enfermedades, ¿sí? Que en realidad, bueno, no son accidentes porque son totalmente evitables y prevenibles, ¿no? Y sigue pasando, digamos, que mientras el gobierno de la ciudad gasta una cifra monstruosa en pauta y en el cerco mediático que hay en casi todos los medios, Dios, de hecho, esto salió a partir de los reportajes a compañeros de la dirección de la filial de nuestro hospital, pero el gobierno de la ciudad prácticamente lo negó, ¿sí? Totalmente. Dijo, bueno, 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 pero ya está, está todo fuera de peligro, todo fuera de peligro, cuando en realidad hubo víctimas de la situación del 19 de abril, hubo algunos que no se sabe el número exacto, pero que requirieron cámara hiperbárica. Y todos, o sea, los 17 niños, los cuidadores, las 9 residentes y las enfermeras, tenían la carboximoglobina por arriba de lo normal, ¿no? Así que nos parece efectivamente, como decís vos, que en la provincia más rica de la Argentina y esté pasando esto en los hospitales, nos parece que es muy grave y que es una decisión política, evidentemente, no invertir en esto, lo cual nos lleva a esta situación. Claro, acá nos estaban hablando de por qué no se denuncia penalmente a la RETA, ¿no? Mira, en la asamblea hubo, al otro día, el viernes, hubo una asamblea que la verdad que fue muy grande, a pesar de que se convocó en nada, en 24, 36 horas, a una asamblea donde hubo profesionales de planta, residentes y compañeros de enfermería y administrativos también. Y en esa asamblea hubo una compañera de una comuna que dijo que ella iba a presentar la denuncia en la Defensoría y una de las cosas que se votó en la asamblea fue también hacer las denuncias judiciales. A mí me parece que hay una parte que, obviamente, nosotros adherimos siempre a la lucha gremial, ¿no? Que es la representatividad, inclusive, por el convenio colectivo de trabajo que correspondería a muchas de estas cuestiones, pero hay otras cuestiones que tienen que ver con el ejercicio legal de la medicina y el compromiso que uno tiene que tener por la seguridad de las personas. Entonces, realmente, más allá de médicos municipales, del cual yo también formo parte, pero me parece que también a veces tendríamos que nosotros, individualmente, obviamente también avalados por el gremio, ¿no? O acompañados, pero también ir desde este lugar, ¿no? Lo que pasa es que uno tiene miedo de que te clausuren en el hospital, ¿no? Un poco es también la posibilidad. Sí, mira, el tema fue así. Dentro de las cosas que se votaron en la asamblea, se votó, por un lado, hacer la denuncia judicial y exigirle al gobierno de la ciudad que investigue, digamos, y que se explique y haga público las causas de lo que pasaron, ¿sí? Porque evidentemente no fue un accidente, sino que fue, no sé, negligencia, no sé qué palabra usar, ¿sí? Y que se tomen medidas con los responsables, porque si no, lo que sentimos en el hospital, por eso hay mucho malescar acumulado, es una situación de impunidad total. O sea, como que esa compañera... Y bueno, pero, Lauri, escúchame, los compañeros que fallecieron en la provincia con el gobierno de Vidal, ¿no? Totalmente, totalmente. Por el aire y la cara rota, y la cara rota ahora se campaña en ciudad, hablando que le preocupa la educación, o sea, realmente esta gente tiene... Totalmente. Te referís a Sandra y creo que el compañero se llamaba Roberto. Sí. En una escuela. Sí, sí, en una escuela que fue terrible, ¿no? O sea, que esta gente lamentablemente tiene asegurada la impunidad, ¿no? Tal como hoy está planteada la justicia en la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, prácticamente también en el país, ¿no? Con la Corte Suprema. Sí, sí. Sí, totalmente, porque cuando pasó lo del monóxido, ¿sí? En el 2013, en septiembre del 2013, o sea, en realidad no hubo ninguna medida que los causas, más allá de denunciarnos nosotros, yo estaba en la dirección de la asociación y de la filial en ese momento, más allá de denunciarlo lo más que podíamos hasta donde uno llega con los medios, o sea, quedó ahí. Ahora, por supuesto, que reaparece ese tema, porque desde un punto de vista es muy parecido. Gaby, si este accidente, que no fue un accidente, me corrijo, no, si esta pérdida de monóxido de carbono hubiera sucedido a la noche, hubiera habido gente fallecida, o sea, un desastre. Totalmente. Porque si estás durmiendo, no te das cuenta. Totalmente. Bueno, y contanos un poquito también qué pasa con la cuestión salarial, ¿no? Porque justamente una de las estrategias de demolición de la salud pública es el sueldo por debajo, inclusive, como estaba para los residentes, por debajo de la línea de la pobreza, ¿no? O sea, el primer año que no hubo anotados para las residencias de muchas especialidades en la Ciudad de Buenos Aires, directamente vinculado con esto, ¿no? Con el empobrecimiento salarial. Totalmente, Gaby. En la Ciudad de Buenos Aires sobraron vacantes de pediatría, de clínica y de medicina general, que de lejos son las especialidades que están más proletarizadas, digamos, más empobrecidas. Y la situación es que, bueno, después de la lucha del año pasado, que todos la conocemos, que en un principio la encabezaron los residentes y después nos sumamos los profesionales de planta, después de eso se consiguió que 200.000 pesos sea el ingreso a la carrera, ¿sí? Pero este año la paritaria del 2023, sobre la base de que los sueldos están tremendamente atrasados y la inflación obviamente horrible, en marzo 7,7, lo que va del año 21,7 y en el año 104% en el último año, la paritaria es del 60% en cuotitas que llegan de acá a fin de año, a diciembre. Con lo cual, si bien la dirección de médicos municipales consiguió una revisión mensual, hoy nosotros creemos que el ingreso a la carrera tendría que estar en 450.000 pesos, porque si no, esta situación nos está llevando a un pluriempleo que ya no damos más y también está llevando, como vos decías, a que muchas guardias, como nunca había pasado en el gobierno de la ciudad, y particularmente de pediatría, que es lo que más conozco, como las guardias del fin de semana del Piñero, como las guardias del Grierson, como algunas guardias del Fernández, no tienen pediatra, nunca había pasado, o sea, por falta de interesados, por lo poco que pagan, ¿no? Claro, claro, o sea, esto es algo que viene pasando acá en la ciudad de Buenos Aires notoriamente, y pasa en otros distritos del país, porque bueno, realmente llega un momento que el profesional, que por ahí no se da cuenta, que forma parte de una negociación, desde ya su mirada individualista, obviamente termina descreyendo de esto y ya está, o sea, no trabajan más ni para obra social ni para el Estado, y esto también tiene que ver con que la política, o sea, desconoce mucho del tema de salud, cree que si funda un hospital, o pone aparatología, o programas y todo eso, ya está, cosa que bueno, sí, es importante, pero la satisfacción económica de las personas y el evitar justamente a través de un buen sueldo el pluriempleo, que no deja de complicar los resultados que tenemos en salud a través de esa práctica, lo beneficioso que es, y que realmente, como siempre se dice, es mentira que el gasto esté en lo que se paga a las personas que trabajan. El gasto está en las corporaciones de estudios, ¿no? Sí, totalmente, el gasto en sueldos es tremendo. Por eso, en el mismo sentido, Gaby, de lo que estamos hablando, con respecto a lo salarial, nos parece que es una conquista lo que se votó a nivel nacional de eximir a los trabajadores de la salud. Eso te quería preguntar, ¿cómo la veías que sale, bueno, ahora la ley de eximisión de ganancias? Por suerte, porque había empezado solamente a las guardias de reemplazo, extras, y ahora se extendió a todas, pero bueno, creo que sigue la lucha, ¿no?, para todo el resto del personal, ¿no? Total, exacto. Yo creo que, por un lado, está la lucha por la reglamentación, porque no creo que sea soplar y hacer botella de esto que se aprobó, pero por otro lado está para que se extienda el conjunto de los profesionales de la salud, porque yo creo que esto que salió para los profesionales de guardias, si bien es una conquista, también es porque desde los distintos gobiernos veían que les estaban quedando muchísimas guardias descubiertas. O sea que es una conquista desde el punto de vista gremial, pero también es cierto que desde el punto de vista del empleador, por decirlo de alguna manera, del gobierno, veían que les estaban quedando muchas guardias descubiertas. Por eso creo que es muy importante que se extienda y luchar, porque nada va a salir sin lucha. Escuchame, ahora, dos cositas de esto. Bueno, la extensión, porque también cubre a los privados, ¿no es cierto?, al sector privado, de empleo privado, también no vamos a pagar ganancias. Eso es importante. Ahora, ¿vos no creés también que el costo de esto deberían pagarlo, por ejemplo, justamente los laboratorios, por ejemplo, y aquellos que hacen... pero eso apeló a tu ideología política ya, ¿no?, claramente. Mira, yo, Gaby, yo creo que los laboratorios, digamos, tendrían que formar parte de un impuesto habitual, anual, como fue el impuesto a las grandes fortunas, ¿sí?, que yo creo que fue una muy buena medida, de las mejores medidas que se tomaron, ¿sí? Y, por supuesto, digamos, que los laboratorios, sobre todo los grandes monopolios, bueno, obviamente... Hagamos huelga de lapicera, Laura. ¿Huelga de lapicera no es buenísima? Sí, 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 totalmente. Totalmente. Ah, Gaby, y una última cosa que no quiero dejar de decir. En la Asamblea se votaron tres cosas, en la Asamblea del viernes. Una, digamos, la de hacer acciones judiciales. La otra fue hacer un aplauso en la puerta de la dirección, en ese mismo momento que se hizo, más o menos de 5 o 10 minutos, por el malestar que había, por la actitud que había tenido la dirección como representante del gobierno en el hospital. Y, por otro lado, se votó unánimemente que la semana próxima se haga un paro activo, o sea, pedirle a la dirección de médicos municipales, que sacó el comunicado que vos leíste, que es bueno, ¿sí?, al empezar la nota, pero que haga un paro un día de la semana que viene activo, denunciando la situación edilicia en la que... Bueno, denunciando la intoxicación con monóxido que hubo en el Gutiérrez, pero que también refleja cosas que pasan en otros hospitales. Claro, claro. Totalmente. Es una política, no es un accidente. Totalmente. Es una política. Sí, sí, sí. Es una política donde no se pone... No, no, no se invierte en salud. O sea, porque al mismo tiempo subejecutan el presupuesto. No, no, por eso, porque no es falta de plata. No es falta de plata. Entonces, bueno, Laura, para ir cerrando, también decirle y recordarle, ¿no?, a los compañeros, al personal de salud y también a los que no se escuchan, que bueno, que el que es hoy Ministro de Salud de la Ciudad se está postulando, ¿no?, para intendente, y el que es intendente se está postulando para presidente, ¿no? Entonces, eso también es importante tener claro que si ganan estos lugares, sencillamente van a seguir haciendo esto nada más que a mayor escala, ¿no es cierto? Totalmente. Yo creo que la situación está difícil, sobre todo la situación económica, ¿sí?, a nivel nacional, ¿no? estoy hablando, pero al mismo tiempo creo que efectivamente si gana Rodríguez Larreta o si gana Fernán Quiroz la Intendencia, creo que la situación va a estar mucho más difícil y mucho peor. Bueno, y si gana Miley, directamente no vamos a tener hospitales. Entonces, por suerte, vos y yo vamos a poder cobrar lo que queremos porque no vamos a tener, vamos a ser libres. Sí, 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 un desastre. Ayer dijo que hasta las calles había que privatizar. Ay, esa es buenísima. Esa es buenísima, porque imaginate que cada, el dueño de la calle la tiene que asfaltar, se tiene que ocupar de que venga la luz, todo, ¿entendés? Sí, sí, sí. No, no, mi sobrino de dos años creo que tiene más criterio, ¿no?, Para hablar boludeces tiene más criterio, mi sobrino. Sí, es muy grave, muy grave lo de Milley. Bueno, preciosa. Junto con lo de Bullrich, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, sí. O sea, lo que pasa es que está coaptando, ¿no? Para que justamente esos jóvenes no vayan ni al trotskismo, ¿no? Ni al peronismo, ni nada de eso, ¿no? O sea, que ganar ese discurso que está disconforme. Pero grave es que hay algunos boludazos grandes, ¿no? Que se olvidan también, ¿no? De lo que hemos pasado con la dolarización de la economía en Argentina. Bueno, preciosa. Bueno, un abrazo y gracias. La verdad, gustazo, ¿eh? Hablar con vos después de tanto tiempo. Y bueno, siempre nos vemos igual en las asambleas así de... donde hay que pelear, ¿no? Bueno, mío también, Gaby. Mío también. Un abrazo grande y gracias. Bueno, muchísimas gracias a la doctora, la pediatra, Laura Yadroski. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!